Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, del Trader College. Este es el informe de análisis fundamental para el día martes 28 de abril de 2015. Un día que comienza con una baja generalizada del dólar en todos los frentes, en especial ante el oro, que se fortalece de una manera que no veíamos hace bastante tiempo, supera con creces y con fuerza la zona de 1.200 dólares por onza y continúa su marcha por lo menos hasta la zona de 1.210 dólares en lo que queda de este día. Las monedas europeas también fortalecidas, en especial el euro, que supera también la zona de 1.09 y puede extender su alza a la zona de 1.10 en la sesión americana. Y la libra estatina, que supera también la zona de 1.52, pese a que el PBI de Reino Unido, conocido a primera hora, brindó un crecimiento por debajo de lo esperado en el primer trimestre. Pero, claro, cuando el dólar se mueve y el dólar manda, no hay muchos informes que generen impacto en otras monedas. Lo cierto es que, bueno, en todos los frentes se ve una baja del dólar. ¿A qué se debe? Bueno, fundamentalmente a que los mercados especulan con que mañana la Fed en su anuncio de política monetaria no introducirá ningún tipo de cambios y que se mantendrá sin cambios en las tasas de interés que se mantienen, además, prácticamente en cero desde diciembre de 2008 hasta por lo menos el mes de septiembre, habida cuenta de que este no ha sido un buen mes para la economía norteamericana. Todos los datos importantes, aquellos que realmente generan tendencia, que generan opinión, que generan cambios o no cambios, bueno, justamente brindaron siglas decepcionantes en este mes de abril y, bueno, eso haría que la Fed deba ir hacia atrás en su política de aumentar los tipos de interés, que de todas maneras, me parece, es un alivio para la entidad. Venía tratando de evitar este paso desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que, de cara a la sesión americana, esperamos el único dato importante del día, es el de confianza del consumidor emitido por el Conference Board, un conglomerado de corporaciones que, entre todos, brindan su índice y que podría crecer por encima de el mes anterior y eso pondría también un freno a la baja del dólar en esta mañana de la sesión americana. Por lo demás, esperamos una jornada más tranquila, con movimientos muy medidos, abrida en cuenta de que mañana miércoles es realmente un día clave para todos. El PBI de Estados Unidos en la mañana y el mencionado anuncio de política monetaria de la Fed por la tarde. Para ver el college a día en la mañana.